Con la llegada del solsticio de invierno, en redes sociales ha comenzado a tomar relevancia un rumor que asegura que habrá tres días de oscuridad total en el planeta Tierra. Creadores de contenido de plataformas como TikTok y Facebook han compartido estas especulaciones, generando miedo entre la población. Ante estos mitos, el obispo de la diócesis Cancún Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, pidió a la población hacer caso omiso, pues se trata de pura superstición. La Iglesia Católica lo único que sabe es lo que está en la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Todo lo demás es imaginación de mentes calenturientas y de profetas de desastres, que no está en la Palabra de Dios. Nos quieren asustar, pero qué bueno para que la gente se convierta, pero no está en la Biblia y nadie sabe el día ni la hora. El rumor comenzó a circular a finales del mes de noviembre. Los internautas que han compartido esta información aseguran que, en alguna parte de diciembre de este 2023, habrán tres días de oscuridad total en el planeta Tierra. Esto sería, aparentemente, provocado por una tormenta solar. Y totalmente no hacer caso para nada a rumores falsos, que no tienen ningún fundamento bíblico. Otra teoría es que este fenómeno durará por siete días y será el momento cuando los creyentes deberán arrepentirse de todos los males y pecados antes de que el mundo se quede en tinieblas. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.